Hola y bienvenidos como siempre al colectivo streaming, este espacio de participación pensado para toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia. La medición de competencias a los empleados de la universidad es un proceso importante que facilita a los jefes como también a los empleados con el apoyo de gestión humana desarrollar planes de desarrollo individual e institucional. Para hablar entonces sobre el modelo de competencias y la medición de competencias en la Universidad Cooperativa de Colombia está con nosotros Andrés Gutiérrez Villa quien es el director nacional de gestión humana. Director Andrés, bienvenido nuevamente al colectivo streaming. Gracias Gabriela por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, director, para contextualizar a aquellos empleados que no saben qué es eso de la medición de competencias, contemos entonces qué es la medición de competencias y desde cuándo se viene implementando en la Universidad Cooperativa de Colombia. Gabriela, la medición de competencias es una metodología que nos permite a todos los empleados de la institución poder identificar planes de mejoramiento individuales y desde gestión humana poder hacer planes de desarrollo corporativos a través de la observación de los comportamientos que en el día a día tenemos de las competencias que la universidad considera que debemos desarrollar tanto institucionales como desde el punto de vista del estilo de dirección que la universidad ya tiene definido. Entonces esa metodología nos va a permitir a nosotros poder establecer cuál es el diagnóstico que me hacen a mí las demás personas acerca de cómo me perciben y yo poder a través de ese resultado establecer un plan de mejoramiento. Lo venimos realmente midiendo desde el año pasado en dos procesos, en el proceso de selección, las personas que ingresan a la universidad durante el proceso de selección y las pruebas psicotécnicas le hacemos medición de competencias institucionales y a las personas que han sido evaluadas en desempeño, el año pasado analistas, auxiliares, asistentes, se hizo una medición de las competencias en esos momentos, de cuáles de esos comportamientos que nos permitían establecer en qué nivel de desarrollo tenían esas competencias. Este año es la primera vez que lo vamos a hacer en los demás niveles institucionales, en los subdirectores, en los directores, en los jefes, en los coordinadores y lo vamos a hacer a través de una metodología que es la 360 que ya más adelante te explico. Bueno, a los empleados les van a medir unas competencias institucionales. ¿Cuáles son esas competencias institucionales que se van a medir? Las competencias institucionales son producto de un análisis que se hizo con un grupo de personas de la institución en un taller donde establecimos cuáles eran las competencias que todo mundo debería tener en la institución para crear cultura, para que tengamos identidad y porque son, digamos, la base para el desarrollo de competencias de la institución. Esas competencias son adaptabilidad, son calidad en el trabajo, son orientación al servicio, son orientación al logro y es el trabajo en equipo. Esas competencias, digamos, que todos las hemos medido, sea en un proceso de selección o las vamos a empezar a medir cada año para poder establecer niveles de desarrollo. Y también hicimos un ejercicio que con también un grupo de los directores nacionales y vicerectores y rector, donde establecimos cuál era el estilo de dirección que la universidad quería tener en todas aquellas personas que tienen personas a cargo, o sea, que tienen equipos de trabajo. Director, es decir, que a los directores se les miden otro tipo de competencias. Sí, Gabriel, es decir, el ejercicio, como te decía, de las competencias que tiene que tener un jefe en esta institución son liderazgo, son el desarrollo de los equipos de trabajo y desarrollo de las personas, es parte de su rol como jefe desarrollar el equipo de trabajo. También la comunicación efectiva con el equipo de trabajo porque en proceso de retroalimentación constructiva cada día tenemos que tener una claridad en términos de comunicación y a la hora de establecer planes de desarrollo. También el tema de sensibilidad interpersonal y la conciencia organizacional. Son competencias que enmarcan cómo creemos que los jefes de la institución se comporten en el día a día. Como organización buscamos que haya un trato respetuoso, que los jefes se preocupen por el desarrollo de los equipos de trabajo que tienen a cargo, tomen decisiones adecuadas en términos de la planeación y organización que tienen que tener de sus actividades en el día a día y obviamente parte de ese logro lo hacen a través de los equipos de trabajo. Entonces hay que tener liderazgo para poder lograr que esas metas se alcancen y digamos que es un conjunto obviamente de no solamente esas competencias sino otras más, pero digamos en este momento vamos a hacer la medición específicamente en esas que te acabo de mencionar. Entonces es decir, a los empleados como tal hay unas competencias institucionales y los directivos serán evaluados por unas competencias de liderazgo, por así llamarlas. Sí, son competencias que nos permiten ser mejores líderes en la institución y poderlo desarrollar de esa forma. Bueno, director, ¿qué metodología se va a implementar? La metodología para la medición de competencias es 360 grados. ¿Eso qué significa? Que es la percepción de diferentes observadores que tengo yo en mi día a día laboral. A mí me puede observar de una manera el jefe directo que yo tengo, tengo una relación con esa persona y él me percibe en el día a día de una forma específica. Los compañeros de trabajo sean mis pares, esas personas también tenemos unas continuamente reuniones o interacciones y ahí también pueden identificar comportamientos que me puedan medir a mí ese nivel de desarrollo de competencias. Entonces, muy importante, los colaboradores, es decir, los que hacen parte de mi equipo de trabajo también me van a medir cómo me perciben a mí, ¿cierto? Y finalmente, los clientes internos, o sea, quien que yo tenga una interacción con otras áreas me puede medir a mí en el día a día para poder yo establecer planes de mejora. Entonces, es un concepto donde los diferentes observadores que están alrededor mío dan una opinión, una percepción acerca de cómo es un comportamiento X que queramos medir y eso a mí me ayuda a tener más autoconciencia y conocimiento de mí mismo. Es decir, cómo me percibo yo y cómo me perciben las demás personas y contrastar esas dos realidades y a partir de ahí poder establecer planes de desarrollo. ¿Y quién define esas otras personas que van a evaluar al empleado? Es decir, ¿quién define, quién evalúa al empleado el paro compañero, el cliente interno? ¿Qué persona define eso? Esas personas las va a definir, cada empleado va a darle unas alternativas al jefe inmediato. Es decir, en el caso, por ejemplo, tú y yo, Gabriela, tú le vas a decir a tu jefe quienes consideran que es de los pares, quienes tienen más relación contigo en el día a día que le pueda dar una opinión de tu comportamiento porque te tiene que conocer realmente cómo te comportas. Si tienes personal a cargo, entonces si es uno o dos o si son varios, entonces puedes establecer una o dos personas quienes consideras que en el día a día ya tienen un conocimiento mayor en tu comportamiento y los clientes internos con qué áreas te relacionas mucho en el día a día y esas personas también te pueden dar una opinión. Entonces, tú en primera instancia vas a dar alternativas de quienes pueden medirte en cada una de esas dimensiones que hablamos. Y después el jefe inmediato va a ingresar a la plataforma y va a escogerte de esas alternativas que tú le diste, quiénes son los empleados o tus compañeros que te van a medir en las competencias que ya hablamos. Bueno, director de las sedes, nos enviaron preguntas con respecto a esta medición de las competencias que se le va a realizar a los empleados. Entonces, de la sede NEIBAMP vamos a escuchar a Julio César Garzón Calderón, quien es coordinador del programa de Ingeniería Civil. Frente al tema de las competencias institucionales y de rol que cada uno de los funcionarios de la universidad tiene que desarrollar, me surge una inquietud. ¿Cuál será el procedimiento que va a aplicar la universidad para desarrollar las competencias de nuestros funcionarios una vez hagamos las primeras evaluaciones y podamos determinar que no cumplen con ellas, que no las han desarrollado completamente? Julio César, esa pregunta es bien importante porque hay un compromiso de la universidad en desarrollar las competencias de los empleados que tengamos que, o que de acuerdo a este diagnóstico se encuentren en unos niveles bajos y también hay un compromiso por parte de cada empleado. Es decir, esto es una relación de gana-gana. Yo puedo establecer de acuerdo a mi plan de, a mi resultado de competencias, cuáles son las competencias más bajitas o cuáles son mis fortalezas en esas competencias para poder establecer un plan de desarrollo individual, yo como empleado. Y ese compromiso parte de cada uno de nosotros y de todos los empleados de la institución. Y eso es fundamental para poder que podamos tener cambios significativos en los comportamientos en estas competencias. Y adicional, desde gestión humana, con ya toda la información de todos a nivel nacional, pues establecemos planes de mejora específicos para competencias. Ya lo hemos hecho el año pasado en capacitaciones que se han dado específicamente y el próximo año pues lo vamos a hacer teniendo en cuenta este diagnóstico para poder estar enfocándonos sobre acciones realmente que agreguen valor al desarrollo de las competencias. Entonces es de parte y parte, tanto del empleado como de la universidad, que vamos a hacer planes de desarrollo durante el 2015. Bueno, director. E igualmente de la sede de Neiva nos pregunta Julián David Aristizabal, quien es analista de Timonel. Si se alcanza el 100% de las metas proyectadas, ¿hay algún tipo de incentivo para el funcionario? Julián David, el incentivo realmente es el reconocimiento que la institución pueda hacer frente al mismo desarrollo de competencias que cada uno de los empleados pueda tener. Lo más importante no es pensar en que tengo que sacar el 100%. Es muy normal que todos en el proceso de desarrollo que tenemos identifiquemos algunas fortalezas o algunas debilidades. Entonces, de eso se trata. No creo o no es lo esperado que en esta primera medición tengamos un 100% de desarrollo. Lo normal es que nos den acciones por mejorar porque apenas las estamos midiendo con unos comportamientos específicos. Entonces, de hecho, esa es la intención, que podamos realmente tener una retroalimentación real para que podamos establecer acciones de mejora. Si ya estamos en el 100%, pues tendría muy poca oportunidad de mejorar en alguna actividad. Entonces, por eso es importante que a la hora de medirlo seamos muy conscientes de cómo lo vamos a hacer para que la persona reciba realmente cómo es su nivel de comportamientos en competencia real. Pues, muchas gracias a los empleados que enviaron sus preguntas sobre la medición de competencias por su participación en esta emisión del colectivo Streaming. Bueno, director, ya sabemos qué es la medición de competencias, ya sabemos cuáles son las competencias que se van a evaluar. Contemos entonces cuándo se va a realizar esta medición y cuál es la plataforma que se va a utilizar. Gabriel, la medición la vamos a realizar entre el 20 y el 31 de octubre. Van a ser 11 días donde cada uno de los empleados podrá entrar a la plataforma HCM, que ya la conocemos porque ya hemos medido desempeño en esa plataforma y, digamos, es el espacio durante un periodo importante para que podamos ingresarla y hacer la medición de cada comportamiento. Van a haber tutoriales donde vamos a explicar cómo ingresar a la herramienta, cuál es el documento que debemos abrir, cómo calificar cada uno de los comportamientos que van a medir las competencias. Esos tutoriales son muy importantes para que los tengamos como referencia a la hora de hacerlo. Entonces, pues la intención es que logremos todos el 100% en esos 11 días que vamos a estar en la medición de competencias. Bueno, director, ¿qué debo tener en cuenta yo, como empleado de la Universidad Cooperativa de Colombia, a la hora de realizar entonces la medición de las competencias? Bueno, hay varias cosas que debemos tener en cuenta para hacer un ejercicio realmente serio y que nos agregue valor como institución y a cada una de las personas. Yo creo que seamos conscientes de que, de todas maneras, es primera vez que las medimos en algunos niveles y normalmente pueden dar, digamos, mediciones con oportunidades de mejora. Entonces, ser conscientes de que tenemos fortalezas y oportunidades de mejora y que eso nos puede reflejar la evaluación. De hecho, yo les pido a todos que seamos muy objetivos a la hora de evaluar un comportamiento. Es decir, hagamos el ejercicio personal, o sea, cómo considero yo que son los comportamientos que percibo en el otro, siendo muy objetivo de cómo lo percibo. Ese ejercicio también hagámoslo, digamos, que con tiempo. Estamos dándole una opinión a un compañero. Es un regalo que le voy a hacer de cómo lo percibo para que él después pueda tener oportunidades de mejora. Entonces, tomemos el tiempo necesario para hacer la medición, entrar a la herramienta sin ningún afán y poder calificar cada comportamiento, teniendo en cuenta no el último suceso que viví con esa persona, porque entonces tuvimos un altercado, entonces lo voy a calificar mal, o tuvimos una reunión súper chévere, entonces ya lo voy a evaluar súper bien, sino que es mirar todo el comportamiento durante todo este año. Y a partir de allí, decir, ¿en qué nivel lo puedo calificar? Y finalmente, es un ejercicio donde hay que evitar muchísimo el rumor y los comentarios. Es decir, es un ejercicio personal donde yo no voy a decir, Gabriela, te voy a evaluar porque a mí me tocó evaluarte a ti, o te voy a evaluar bien, entonces seamos mejores amigos, o te voy a evaluar mal, porque así sean charlas, así sean cualquier tipo de comentario, eso afecta realmente a la hora de recibir una retroalimentación final. Entonces, ser muy respetuosos durante este proceso, si a mí me llega la invitación a través del sistema, entro a la plataforma, evalúo los comportamientos, y no hago comentarios acerca de cómo lo hice, y al final la persona ya recibirá su información y podrá tener su oportunidad de identificar los resultados. La persona como tal, el empleado, va a recibir los resultados y va a poder analizar cuáles entonces son esos aspectos que debe mejorar. Claro, es muy importante porque de hecho es parte del proceso de desarrollo, que yo pueda identificar cuál resultado me dio y qué oportunidades tengo de desarrollo y cuáles son mis fortalezas. Entonces, a partir de ahí, yo voy a establecer para el 2015 cuáles son las acciones que yo voy a comprometerme para mejorar competencias y esos compromisos que yo voy a hacer los voy a ingresar en el plan de desempeño del 2015, en el módulo de desarrollo de competencias. Entonces, cuando yo lo haga para el próximo año, en este momento no significa que esos desempeños, o sea, el que me dé una competencia alta, media o bajo, no significa que tenga un desempeño bueno, medio o bajo, sino que es una medición que me da un nivel de desarrollo X o Y. Lo que me mide el desempeño es lo que yo me comprometa en desarrollar realmente. Entonces, en este momento, la medición de competencias no es evaluación de desempeño, es una medición que será insumo para que yo pueda establecer planes de desarrollo y que yo lo voy a comprometer dentro del plan de desempeño del 2015 en que voy a desarrollar específicamente en competencias y ahí sí será medido como desempeño. Entonces, dentro de esas implicaciones que va a tener esta evaluación, ese, digamos, compromiso que va a tener el empleado de mejorar para el próximo año en cuanto a las competencias. Realmente la implicación en este año es ninguna, es decir, simplemente recibo una retroalimentación de hacer como me dio, pero la implicación es qué voy a hacer yo con esa información cuando la analice dónde voy a enfocar mis esfuerzos de desarrollo personal, qué va a hacer la universidad también para poderlo desarrollar y allí se plasman esos compromisos en el plan de desempeño del 2015 y ahí sí se valora como desempeño. Pero en estos momentos lo único que buscamos es establecer un diagnóstico y que la persona se conozca a sí misma, tenga mayor autoconocimiento de cómo se percibe en temas de comportamiento de las competencias institucionales y de estilo de dirección y a partir de allí establezca planes de mejoramiento. Bueno, pues director, muchísimas gracias por estar con nosotros en el colectivo streaming y explicarle pues a todos los empleados cómo se va a realizar este proceso de la medición de competencias en los próximos días. Gabriela, muchas gracias y espero que este sea un ejercicio muy respetuoso, que lo hagamos conscientes como lo dije anteriormente y que nos sirva a todos en la institución para poder establecer planes y seamos cada vez mejores empleados de la institución de la Universidad Cooperativa de Colombia. Director, muchas gracias a ustedes como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en el colectivo streaming. Los esperamos en la próxima emisión porque aquí preguntamos por ti. Chao.